Encontrándose, encontrándose Perdiendo el control Perdiendo el control Buenos Aires Perdiendo el control Perdiendo el control Desaltándonos, te abro mi corazón 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 Grupo Shaps, muchas gracias desde Bogotá Tu soldado Perdiendo el control Desaltándonos, te abro mi corazón Enciende esas luces, loco Que lindo el control La 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 Ah, bueno, bueno Gracias por ver el video